Cuando el Javier Cuando el Javier Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Estará fuerza indestructible En ese momento Piensa que todo es posible Que con la sangre nueva Estará fuerza indestructible Cuando en el alma Se siente una herida Porque se pierde esa gran herida Sangre nueva Indestructible Hay unidos que seremos Y yo sé que llegaremos Sangre nueva Indestructible Yo traigo la fuerza De mil camiones A mí me llaman El invencible Sangre nueva Indestructible Aunque no tengo Es Guillermo en Superman Véngame mano Y ya verás Sangre nueva Indestructible Cuando en el alma Se siente un dolor Con la atención Que te dice un amigo Sangre nueva Indestructible Te voy a dar un consejo No me acordes Echa para nada Te digo Sangre nueva Indestructible Indestructible Ay ese soy yo Sangre nueva Indestructible Yo Yo traigo el sangre nueva Yo soy nueva O la copa de ella Sí Indestructible Vamos ¡Cállate! 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 ¡Eluya! ¡Cállate! ¡Uh! ¡Mueno, ahora soy yo! ¡Oye la sangre nueva! ¡Oye la sangre nueva! ¡Oye la sangre nueva! ¡Oye la sangre nueva! ¡Tremendo! ¡Uh! Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Sigue, 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 sigue Oye 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 Oye, 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 oye 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 La sangre nueva Vamos, señor Que sí Oye 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 ¡Woo! 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 ¡Aii! ¡GRACIAS! Gracias.